Ahora, si la propuesta es seguir barriendo la mugre debajo de la alfombra y seguirle mintiendo a la gente, eso no es parte de este gobierno, no es parte de lo que votó la gente y no es lo que vamos a hacer jamás durante el gobierno del presidente Milley. Entonces, ayer creo que una compañera tuya me hacía alguna referencia a la pérdida del poder adquisitivo. Por supuesto que cuando tenés inflación tenés pérdida del poder adquisitivo, pero lo que no estamos dispuestos es a negociar la verdad. La verdad no se negocia. Buenos días, buen viernes para todos. Me adelanté en el inicio, no había iniciado la transmisión. Gracias por estar aquí. Y bueno, por supuesto la noticia del día de ayer fue el índice de inflación mensual elaborado por el INDEC. El mismo se ubicó en 25,5% para la inflación general, para el mes de diciembre. Lo cierto es que algo comentaba ayer, la dinámica inflacionaria del mes de diciembre de la primera semana giraba en torno al 1% diario. La segunda semana incluso tuvo una mayor aceleración y se registraban saltos inflacionarios en torno al 1,2% diario. Esto indefectiblemente nos derivaba o nos desembocaba en una hiperinflación, la cual con el dato de ayer consideramos que se ha hasta aquí logrado evitar. Por supuesto que más allá de que estamos cumpliendo, el Presidente está cumpliendo su palabra, de hacer todo lo necesario para evitar que esta catástrofe inflacionaria se agudice. Y más allá, por supuesto, de la buena noticia y de destacar el esfuerzo sobrehumano que han hecho el Ministro Caputo y el equipo económico para evitar un número que, repito, nos hubiese mostrado una expectativa de inflación muchísimo mayor. Habíamos hablado incluso aquí durante diciembre que las proyecciones, muchas se ubicaban en la segunda semana de diciembre en torno al 7.500% anual de no hacer las correcciones necesarias y a tiempo. Así que, repito, destacamos el esfuerzo del Ministro Caputo y de su equipo económico. Sin las políticas de shock que se tomaron oportunamente, el precipicio hubiese sido una foto absolutamente real. Por supuesto que entendemos que el dato es absolutamente espantoso. Lo dije también ayer y en otras oportunidades, cualquier número inflacionario siempre es un espanto. Estar hablando de algo más de 25 puntos de inflación es realmente un dato horrible y espantoso. Por supuesto que la inflación va a seguir elevada. Es probable que sigamos teniendo en los próximos meses inflación en torno a los dos dígitos. Y también recordemos que Argentina, con este dato, termina un 2023 teniendo la inflación más alta del mundo. Así que el dato, de por sí, desde ya que es malo, pero es mucho mejor y es una buena noticia para nosotros porque entendemos que estamos por el camino correcto. Y por supuesto que en esta lógica, en este tránsito que hay hacia la aprobación, en este camino que hay hacia la aprobación de la ley bases, entendemos que es parte de que este camino complicado que estamos transitando, también en materia inflacionaria, por supuesto que es parte de la solución y parte de lo que necesitamos para que los problemas que tiene la Argentina se resuelvan lo más rápido posible. Les comento, bueno, es de público conocimiento, pero el Gobierno Nacional intimó al Sindicato de Camioneros a pagar, bueno, y además a las organizaciones sociales que intervinieron en aquella marcha del 27 de diciembre, los ha intimado por el cálculo del costo del operativo de 40 millones de pesos. Lo escuchábamos a Pablo Moyano, lo escuchaba el otro día decir de una manera muy natural y, por cierto, muy impúdica, que su objetivo es voltear el DNU y voltear la ley Omnibus, o lo que él considera la ley Omnibus, que es nuestra ley bases, y efectivamente ratificar el paro del 24 de enero. Por supuesto que estas palabras de Moyano nos hacen más que ratificar que estamos en el camino correcto y nos hacen ver quiénes están en el pasado y quiénes no lo están y quieren que efectivamente la Argentina cambie. Y así que para nosotros esto no es ni más ni menos que dejar claro quién es quién en esta Argentina donde, repito, la foto es bastante penosa. Por otro lado, también sabemos que los argentinos de bien, los argentinos que trabajan, que emprenden, que generan empleo, que quieren invertir y que quieren vivir en un país mejor, apoyan nuestra iniciativa y, por suerte, somos mayoría quienes queremos una Argentina mejor. Así que la verdad es que no terminamos de comprender bien por qué hay gente que quiere vivir efectivamente en el pasado y que muchas veces se los puede relacionar con ser parte de esta decadencia y evidentemente no terminan de aceptar que esta decadencia incluye también a los trabajadores, los salarios magros, ni hablar que el gobierno anterior ha terminado con una inflación histórica acumulada y descomunal en torno al 1000%. De hecho, la inflación anual el gobierno anterior la cuadruplicó y además de tener salarios magros, buena parte de los trabajadores hoy vive en la absoluta informalidad. Así que realmente no entendemos bien qué es lo que el señor Moyano está defendiendo o en qué Argentina quiere que los trabajadores sigan viviendo. Ayer ustedes me preguntaban por la agenda de Davos, yo les voy a dar algunos datos, el resto de la agenda, por supuesto, va a publicarse y van a poder tenerla completa. El lunes 15 de enero del 2024, el lunes próximo, a las 17.50 parte el señor Presidente y la comitiva hacia el aeropuerto de Frankfurt en un vuelo estimado de 13 horas de duración, va a arribar el martes 16 de enero a las 11.05, toda hora local, y de allí va a partir dos horas después a las 13.05 del martes hacia el aeropuerto de Zurich y, bueno, a partir de ahí, por supuesto, se va a trasladar vía terrestre con la comitiva hacia Davos. También me preguntaban ayer cuál era el horario o cuál era el momento en el que el señor Presidente iba a tener la intervención en el Foro Económico Mundial. Esto será el día miércoles 17 de enero de 2024, o sea, el miércoles que viene, a las 15.50 y durará hasta las 16.15. O sea que el Presidente tiene estimado exponer, hablar o hacer su intervención durante aproximadamente 25 minutos. Repito, el viernes 19 de enero tiene previsto el arribo el Presidente de la Nación en el Aeropuerto Internacional de Seiza, repito, el viernes 19, o sea, el viernes que viene, a las 7.55 de la mañana. Y por último, y con esto los dejo preguntar, hubo alguna información incorrecta en algunos medios de comunicación, en algunos portales, acerca de las horas extras de los empleados de la Administración Pública Nacional. Lo cierto es que he leído en algunos medios que se van a dejar de pagar las horas extras. Esto no es así, esta es una información errónea o falsa. Las horas extras, por supuesto, que se van a seguir pagando, por supuesto, en el marco de que esas horas extras sean justificadas. O sea que efectivamente la hora extra se requiera y se trabaje. No es que las horas... Está claro, igual en la nota que se da la indicación o donde se indica cómo va a ser el proceso, efectivamente es simplemente ordenar esto que por momentos revestía de ilegalidad, pero no se van a dejar de pagar las horas extras que efectivamente se trabajen. Nada más por hoy, así que quedo abierto a lo que me gusten preguntar. Gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Le quiero preguntar acerca de posibles viajes del Presidente en febrero. Primero si puede ratificar algunas informaciones que dan cuenta de que el Presidente va a viajar en febrero al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco y si va a viajar a Israel también. Y acto seguido, usted es colega, sabrá que se puede preguntar otra vez el tema vinculado con la causa YPF. Efectivamente la jueza de Nueva York confirmó que no va a dar más lugar a las presentaciones de Argentina y puede haber pérdida de bienes, de activos nacionales. ¿Cuál es la postura de la Argentina? Gracias. Bueno, con respecto a los viajes del Presidente, me nombrás los de febrero, hablamos de los de febrero, pero hasta hoy es lo que ocurre con el resto de los viajes que se han filtrado en la prensa. No hay ningún viaje confirmado. Ni el viaje al Vaticano está confirmado, ni el viaje a Israel está confirmado. La información también es inexacta porque he leído incluso que han puesto o han mencionado alguna fecha. No está confirmado ningún viaje del Presidente. Cuando se confirmen, sea en la fecha que sea y sea el lugar que sea, seguramente se los estaré confirmando yo mismo o por supuesto Cancillería. ¿Cómo? Nada está descartado, pero no hay nada confirmado. Te referís claro. De hecho, me viene bien tu pregunta porque lo iba a aclarar yo también. Digamos, no están confirmados. No sé ni de dónde sacaron las fechas, pero supongo que hicieron alguna conjetura, pero la verdad es que no están confirmados. Así que cuando estén confirmados les daré la información. Con respecto al tema YPF, que solés hacer alusión, por supuesto que repito un poco lo que te dije la otra vez, somos respetuosos de los procesos judiciales. Entramos en una etapa, por supuesto, sensible y de algún margen de confidencialidad que hemos optado por mantener en el tema en virtud de, repito, lo delicada de la situación. Así que la reserva es parte de nuestra estrategia judicial. Cuando haya información que pueda transmitirles, así lo haré, contar con eso. ¿Pero decirle que pierda Argentina activos? Eso quiere decir, digo, el tema sensible. Te repito, de la situación judicial. A partir de ahora y en virtud de la sensibilidad y de lo complejo y de lo delicado, y como parte de nuestra estrategia judicial, informaré sólo lo que pueda informar. Hola. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo le va? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Vinculada a la pregunta a lo que consultaba recién el colega y más allá de conocer detalles sensibles que entiendo que tienen que ver con una instancia judicial que se lleva adelante en los Estados Unidos, ¿cuáles considera el Gobierno Nacional aquellos bienes del Estado que son pasibles a eventuales embargos? ¿Y cuál es la situación específica en este caso del avión presidencial que se viene hablando hace mucho tiempo y que de hecho el presidente Javier Milei va a viajar, entiendo, en un vuelo de línea? ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno con el avión presidencial y si se puede confirmar una venta concreta de esta aeronave? Bueno, la primera pregunta me limito a responderte lo que le respondí a tu compañero. Cuando tenga información que el proceso judicial y la estrategia judicial me permitan comentar, lo haré. Con respecto al avión, nosotros, ustedes saben y lo he ejemplificado con algunas acciones de diferentes ministerios, nosotros estamos dispuestos a llevar adelante cualquier acción que implique reducir gastos y no tener erogaciones que no tengan absolutamente ningún sentido. Son cuestiones que se están efectivamente evaluando todas las alternativas. El presidente viaja en un avión de línea. Esto pensé que la verdad que se los había aclarado, si no es buena la oportunidad para aclararlo. El presidente viaja en un avión de línea y en este viaje en particular a Davos era la opción más económica. Y mientras que efectivamente haya varias opciones, siempre se va a elegir por la que sea menos perjudicial para las arcas públicas. Eso debe responder un poco tu pregunta sobre el avión o sobre la flota de aviones. Todo está en evaluación, absolutamente todo. Siempre, todo lo que implique un ahorro para el Estado, siempre va a ser evaluado. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola, perdón. Martín Fernández, Radio de la Ciudad. ¿Cómo te va? ¿Bien? Quería preguntarte cuestiones al respecto de la inflación de ayer. Vos siempre decís que la problemática lleva décadas, lo cual es absolutamente cierto. Pero también, luego de las medidas implementadas por el gobierno actual, se han visto en el último mes incrementos del 30% en distintos sectores, alimentación, farmacia, etcétera. El gobierno siempre dice, por intermedio de tu palabra, que busca el apoyo a los sectores más vulnerables con estas medidas, pero da la sensación de que sectores empresarios no buscan lo mismo, buscan mayores ganancias. A las pruebas me remito, luego del 30% de incremento este mes en algunos sectores. ¿Cómo se sale de esta encerrona del gobierno en la cual, por intermedio de las medidas que busca ayudar a estos sectores, por otro lado, también pasa lo que pasa? Bueno, amerito una larga explicación que voy a intentar dártela primero. Nuestra prioridad siempre van a ser, por supuesto, los más vulnerables. Dentro del sector de los más vulnerables, entendemos que son los más chicos. Y es a lo que vamos a apuntar en este penoso proceso de sinceramiento de lo que nos venían ocultando durante tanto tiempo. Las acciones van a estar, digamos que, apuntadas a ese sector con mayor prioridad. Se ha visto en algunas medidas que se han tomado en virtud de cuestiones sociales, como puede ser la UACH o como puede ser efectivamente la tarjeta alimentar. Dicho esto, y repito lo que dije cuando toqué el tema de la inflación y del índice que conocimos ayer, por supuesto que a nadie le puede parecer normal ni nadie puede festejar que en el país en el que uno vive se conviva, valga la redundancia, con un 25% de inflación o con un 25,5% de inflación. O sea, la situación es absolutamente catastrófica. Lo que quise marcar es que efectivamente cuando uno esperaba una inflación de él, cuando uno mensualizaba las primeras semanas del mes de diciembre, la inflación que se iba midiendo en el día a día, la proyección era del casi el 46% de inflación para diciembre. Por supuesto que hubo medidas, las famosas que yo anuncio aquí, medidas del Ministro Caputo, un apretón monetario muy a tiempo que hizo que efectivamente ese número se transforme del 45,46% al 25,5%. Entonces creemos que hemos hecho un trabajo descomunal, lo que no quita que el número sea absolutamente horroroso, como comentaba. Entendemos, por supuesto, que van a seguir meses de muy alta inflación, también lo aclaré recién, y que efectivamente la inflación, que es netamente un problema monetario, y que la política monetaria siempre tiene un rezago de muchísimo tiempo, entendemos que tenemos que transitar este camino con el menor impacto posible en los argentinos. Por eso es que no nos quedamos con el mero apretón monetario, no nos quedamos con las medidas de Caputo conocidas en diciembre, sino que detrás de eso hay todo un camino por recorrer para terminar con esta decadencia. El DNU, la ley bases y tantas otras cosas que llegado el momento iremos anunciando que son absolutamente necesarias, porque vos para, yo siempre digo lo mismo, vos, los países crecen precisamente porque de un lado tenés conocimiento y del otro lado tenés inversión, tenés de un lado un martillo y del otro lado alguien que lo sepa usar. Y lo que tenés que hacer es ganar productividad. Y en esta lógica, o sea, tener mejores empleos de mejor calidad y con mayores salarios, es a lo que apuntamos, que por supuesto es un proceso que implica corregir muchos años de un gran desorden, un gran desmanejo y una gran irresponsabilidad por parte de la política. Ahora, si la propuesta es seguir barriendo la mugre debajo de la alfombra y seguirle mintiendo a la gente, eso no es parte de este gobierno, no es parte de lo que votó la gente y no es lo que vamos a hacer jamás durante el gobierno del presidente Milley. Entonces, ayer creo que una compañera tuya me hacía alguna referencia a la pérdida del poder adquisitivo. Por supuesto que cuando tenés inflación tenés pérdida del poder adquisitivo, pero lo que no estamos dispuestos es a negociar la verdad. La verdad no se negocia. Nosotros vamos a decir la verdad y vamos a sincerar cada cosa que haya que sincerar en la República Argentina. Seguir con la cantidad de precios pisados, regulados, o manejados por el gobierno anterior, no era parte de la agenda, no es parte de nuestro plan y no es parte de nuestro norte. Y eso hay que solucionarlo con, como te decía, con una batería de cuestiones en las que estamos trabajando. Por eso hago, y perdonen lo extenso de mi respuesta, pero me parece que ameritaba tomarme algunos minutos, por eso es que hacemos tanto hincapié en la ley bases y por eso es que no podemos entender cómo gente que cayó durante años, representando también a trabajadores y representando a gente que la ha pasado muy mal, nunca dijo nada y cuando proponemos empezar a salir de todo esto diciendo la verdad, nos muestran una cara que a nosotros la verdad es que nos parece, como te decía, al menos irracional. Así que, mágicamente, las cosas no se solucionan, claramente, y era evidente que la factura de un montón de cuestiones se iba, en algún momento los argentinos la íbamos a pagar. Y lo que estamos haciendo es tratando de que ese pago sea lo más benévolo, si se quiere, posible para una sociedad que está muy castigada, muy empobrecida y con un montón de necesidades que la política no le ha logrado resolver. Bueno, nosotros vamos a hacer todo y estamos convencidos de que estamos recorriendo ese camino para solucionarle los problemas a la gente. Perdón a todos por la extensión de mi comentario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Peralta para FM Concierto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Para aclarar un poco el tema que habías desmentido al principio sobre las horas extras, porque bueno, contexto de magros sueldos que ya venían, inflación que ya venía, eso sabemos todos. El gobierno garantiza este tema de que, por ejemplo, un trabajador si se le quitan esas horas, pierde un 60, 70% de trabajo, encima son los que menos ganan, ¿no? Hablo de diferentes dependencias del Estado, incluyendo esta, cocineros, mozos, soldados, administrativos, etcétera, no van a perder ese poder adquisitivo que tenían hasta ahora, aunque obviamente ahora la inflación de 25,5% también les pone presión. ¿Eso lo puede garantizar el gobierno para llevar tranquilidad? Digo, porque hay mucha preocupación con eso. Juan Pablo, precisamente fue lo que dije. Está mal, es errónea la información de que se terminaron las horas extras en la Administración Pública Nacional. Las horas extras se van a seguir trabajando y se van a seguir abonando. Lo que no convalidamos, lo que no estamos convalidando son ilegalidades. Tu comentario, déjame hacerte un apartado en tu comentario. Pero sabemos que muchas, o suponemos que muchas de esas horas extras eran absolutamente discrecionales. Entonces, cuando hay algo discrecional, estamos convencidos que eso reviste ilegalidad. Y las ilegalidades no las vamos a permitir en ningún ámbito y tampoco en la liquidación de horas extras. Pero, a tu pregunta, por supuesto que quien haga horas extras las va a seguir cobrando. Digo, esto es una obviedad. Y, de hecho, la verdad es que salirlo a aclarar, aclarar obviedades, entiendo que es necesario, pero la verdad es que es razonable que alguien que haga una hora extra la cobre. Digo, es bastante obvio. Pero, bueno, había que aclararlo, salí a aclararlo. Última pregunta. Buenos días, portavoz. Aquí Corina Pazet, de Radio Espléndid. Bueno, tengo una consulta. Primero, hablando de la ley Omnibus, ley base, como ustedes le dicen. Sí, hay posibilidades de... No, ustedes le dicen ley Omnibus. La ley es ley base. La semana que viene habría alguna posibilidad, como pide la oposición, de que se presenten los ministros Caputo, Posse y también Estruseneguer. Y, por otro lado, más que una pregunta, es un mensaje en base a lo que recién venían hablando, de la inflación, de lo que se puede venir, y un mensaje para los argentinos de bien, que van hoy en día al supermercado, a la carnicería, los aumentos y la problemática de no llegar a fin de mes. Gracias. La última pregunta, no entiendo bien acá apuntar. Un mensaje. Un mensaje. El profundo entendimiento que tenemos de las consecuencias que trae la inflación para una sociedad, mucho más cuando los alimentos, como bien vos marcás, tienen incluso una inflación superior a la general, y donde quienes menos tienen, lo único que consumen son alimentos. Entonces, entendemos perfectamente la problemática. Pero, repito, acá no hay soluciones mágicas, y lo que estamos haciendo es que la Argentina salga de esta decadencia y terminar con esta Argentina donde la mitad de su población es pobre, y donde en muchas zonas del país tenés, por desgracia, viviendo más gente pobre que no pobre, y ni hablar cuando hablo de los chicos, ¿no? Seamos conscientes que en Argentina hay más chicos pobres que no pobres, al menos los menores de 14 años según datos oficiales. Repito, no negociamos el camino que estamos trazando de sacar a la Argentina adelante. No vamos a seguir mintiendo y no vamos a hacer cosas que traigan un futuro peor. Me cansé de escuchar, me corro de mi voz oficial y te hablo a título personal, me harté de escuchar durante años a la política explicarme cómo controlando precios nos solucionaban la vida, cómo regulando sectores nos solucionaban la vida, cómo cerrando importaciones nos solucionaban la vida, cómo expoliando al campo con retenciones, con tipos de cambio y con toda una maraña de cuestiones que vamos a ir desarmando lo más rápido que podamos, nos salvaban a todos, y terminamos con una Argentina con la mitad de su población pobre, con más chicos pobres que no pobres, con 1.300.000 niños que no comen todos los días, con casi 5 millones de argentinos que no comen todos los días, aislados del mundo y en las peores aguas de la decadencia. Así que no vamos a apelar a la magia porque la magia no existe, ha quedado demostrado por décadas de política que ha querido hacer magia y lo único que ha hecho fue hundirnos en un futuro absolutamente oscuro. Con respecto a tu primer pregunta, y acá sí dejo mi pasión personal de lado y vuelvo a mi voz como vocero, a mi tarea como vocero, la política evidentemente, y me refiero, perdón, a tu pregunta sobre si va a ir Pose, Caputo y alguien más que no recuerdo que me nombraste, y es Turzenegger. Lo cierto es que la sensación que tenemos es que la política sigue preocupada por la política. Nuestro objetivo en el Congreso es explicar con los mejores técnicos, con la gente más capacitada y con la que más detalle podía brindarle a los diputados sobre el contenido y sobre las aclaraciones que había que hacer con la ley. No veo por qué la política está tan preocupada por los nombres de determinados funcionarios del gobierno en que los vayan a visitar y no están preocupados por que quienes los vayan a visitar les expliquen al detalle cada uno de los puntos de la ley, porque en definitiva no es ese el objetivo, no estamos discutiendo una ley extremadamente importante y que muchos tienen muchas dudas y muchos cuestionamientos. Bueno, estamos enviando o hemos enviado a los mejores en sus áreas. No entiendo por qué la política sigue privilegiando o sigue más preocupada por nombres y por, si se quiere, formas que por contenido y por esencia, lo cual también lamentamos mucho. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.